¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a reseñar ahora lo que fueron las 5 primeras del año que ya se disputaron. Campeonato de Turismo Carretera que se ponía en marcha el 21 de febrero en La Plata, con ella victoria tan significativa para Agustín Canapino porque había fallecido su papá Alberto. Así es, victoria angelada y acompañada, desde otro plano seguramente por ese papá siempre presente. Fue la decimosegunda triunfo de Agustín en el Turismo Carretera. Después vamos a ver la del 7 de marzo, Buenos Aires, con el cuarto triunfo de Urcera y el toque entre Canapino y Werner. Entre Canapino y Werner cuando salían de la orquíza. Exactamente. Y bueno, después la de San Nicolás el 28 de marzo, donde ganó finalmente Mariano Werner la victoria número 16 para el entrerriano. Arrancamos con este repaso para ver dónde estamos parados con la actividad del Turismo Carretera que en breve retoma. Dios quiera. Sí. Yo te oigo. Te vemos, dale. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Se ponía en marcha la primera final de la temporada 2021. Y allí largaban dos diarrecifes en la primera fila. Agustín Canapino, vencedor de la serie más rápida, y Josito Di Palma, que ahora con el Ford del Macking Parts, peleó bien arriba y de hecho le hizo mucha fuerza a Canapino en esos primeros metros. Más atrás venía el tubo Gini, Germán Todino, de gran producción, el mejor de los debutantes, cuatro había este fin de semana en el TC. Luego el uruguayo Mauricio Lambiris, Cristian Ledesma que peleaba con Emiliano Espataro que se iba al trompo. Algún problema le provocó tres salidas de pista, lo que lo llevó al abandono al piloto de Lanús. Algunas situaciones de superaciones, por ejemplo la que veíamos de Gastón Mazzacani a Gabriel Ponce de León, y esta muy buena de Marquitos Landa, otro de los ascendidos para dejar atrás a Valentina Aguirre, ahora con Ford. Miren lo que pasaba entre Juan Pigianini y Juanto Catalán Magni, quien se iba al trompo. Esta situación derivaba en el ingreso del auto de seguridad. Atrás venía y zafaba por poquito el campeón Mariano Werner. Y casi en el mismo momento, el abandono por inconvenientes mecánicos, del auto del DTA de Ulises Armelini que conduce Valentina Aguirre. Relanzamiento y al ataque en la parte final, con algunos roces incluidos. Jocito Di Palma que quería la punta, Canapino que se defendía, no había mucho tiempo para más. La victoria para Agustín, que se quedó con todo. Entrenamiento, clasificación, serie más rápida, y en definitiva también de punta a punta, la carrera decisiva. Lágrimas, por supuesto. Segundo fue Jocito Di Palma, tercero Gini que se quedó con el récord de vuelta, luego Todino, Ledesma, Lambiris, Landa, Mazacanes, Santero y Ponce de León. Momento súper emotivo cuando llegaba Agustín Canapino y se hacía un silencio absolutamente respetuoso que luego se rompía con un fuerte aplauso. El abrazo prolongado, sentido, con su hermanito Matías, que debutó en el TC Pista el fin de semana. Y luego vendría, por supuesto, también lo propio con cada uno de los integrantes de Escuadra Canapino. Bueno, muy fuerte el momento porque hasta parecía que era el propio Agustín quien consolaba a todos los mecánicos, a todos estos chicos que hace tantos años están al lado de Alberto y del propio Agustín en muchos casos. Otro saludo muy particular con Guillermo Crusetti. También con Luquitas Alonso que estaba desconsolado y este es Héctor Martínez Sosa también a quien tanto cariño le tiene Agustín. Mauro Medina, gran gestor de este equipo 2021 y Manolo Mayo, amigo de Agustín Canapino con quien compartió el fin de semana. ¡Vamos! ¡Vamos, Caeta! El podio, el respeto, los aplausos de todo el mundo para los Canapino en La Plata. Edman, distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar Vibrante final del TC en Buenos Aires más allá de que tuvo muchas interrupciones por el ingreso del auto de seguridad. De entrada, Werner que compartía la primera fila con Agustín Canapino lo atacaba por afuera al de Arrecifes y lo dejaba atrás. Pero esto intentaba recuperarse en el Saloto donde el Chevrolet viajaba de maravillas y muy cerquita estaba de recuperar la punta. Pero fíjense también qué rápido venía Masacane que era tercero y Lambiris también el cuarto de la carrera. Allí los autos rumbo al primer frenaje en Ascari casi transitando en una misma línea. Werner se defendía bien Masacane lo superaba a Canapino y a poco de andar se despistaba en Saloto a Ayrton Londero lo cual ocasionaba el primer ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento Werner otra vez sostenía la primera ubicación en este caso largando desde la cuerda y más allá de la presión que ejercía el platense Masacane. Giannini y Truco peleaban lindos respetándose ambos a la par. Lambiris lo tocaba a Marcelo Agrelo en la horquilla y arruinaba una buena carrera que el Río Negrino venía haciendo hasta allí. Desparramos varios con poca visibilidad una situación muy peligrosa en la S del Ciervo que derivó en varios autos rotos muchos abandonos y una nueva neutralización. Esta fue buenísima de Agustín Canapino superándolo en el Saloto a Gastón Masacane y yendo a buscar por afuera a Mariano Werner en el frenaje de la chicana de Ascari. De esa forma saltaba a la punta de tercero a primero en pocos metros. Pero Werner salía bien de aquel sector y por afuera lo atacaba Agustín en la horquilla. Y aquí vendría el toque que iba a terminar definiendo la carrera porque se quedaba afuera sin chances Werner. También Gastón Masacane que fíjense en el golpe con Canapino rompía el Ackerman y Agustín seguía sin problemas pero caía al cuarto lugar. Tomaba la punta Manu Urcera segundo era Truco y por el tercer puesto luchaban a capa y espada un inspirado Juan Pablo Giannini y el cuatro veces campeón un carrerón del TC. Allí quien se despistaba era Masacane que lo dicho con problemas en la dirección en definitiva hacía pocos metros y terminaba saliéndose del circuito. Se venía el último relanzamiento faltaba poquito para la de cuadros Urcera se defendía del ataque de Juan Martín Truco y en definitiva se iba a quedar con la victoria la segunda consecutiva en el circuito número 12 de Buenos Aires. Giannini parecía perder el último escalón del podio a manos de Canapino pero miren el saltense como luchaba en Ascari luego en Lorquilla para quedarse con el tercer lugar. Urcera ganador Truco segundo Giannini tercero cuarto Canapino que se escapa en la punta del campeonato quinto Pernilla sexto Lambiri séptimo Landa octavo Mangoni que ganó 14 lugares nada menos en la fila india Ledesma noveno avanzó 28 posiciones y décimo Gabriel Ponce de León siguió algunas pocas vueltas más pero luego debió abandonar por la rotura en su auto Mariano Werner que se quedó casi con las manos vacías cuando era candidato a ganar el triunfo de Manu Urcera segundo truco bien cerquita un gran espectáculo del TC la gente lo disfrutó unas 3000 personas se hicieron presentes en Buenos Aires Hola yo soy Santiago Álvarez piloto de JP en el TC Pista y elijo siempre lo mejor tanto para correr como para entrenar con mis bicicletas Lucifer en marcha la final de turismo carretera la tercera fecha del año en San Nicolás allí estaban largando en la primera fila Werner y Giannini en la segunda Canapino Castellano luego Agrelo Di Palma Costanzo Ruggero Jaco si espataron las 10 mejores posiciones el cielo cubierto en la provincia de Buenos Aires donde se desarrollaba esta carrera que tendría el campeón de forma contundente quedándose con la victoria no sin antes atravesar esta situación que trajo discusiones porque no quedó nada contento Juan Pablo Giannini que se terminaba despistando en el primer frenaje cuando intentaba atacarlo a Werner por afuera caminaba un poquito por el pasto Giannini caía en algunos lugares pero podía seguir ahí en carrera en el lote de punta dominando la clasificación con mucha amplitud ganando la serie más rápida y de punta a punta la final Werner demostraba el rendimiento de un Ford que ya parece muy similar a aquel que era por momentos invencible en 2020 Facundo Arduzo que avanzó lindo fuerte ahí lo veíamos pasar a Alan Ruggero y otro que ganó mucho terreno fue Juan Cruz Benvenuti que se raspaba un poquito con Emiliano Spataro mientras Mangoni lo pasaba por afuera el de Lanús Benvenuti en su afán de seguir ganando posiciones se enfrascaba en una lucha muy particular con su compañero de equipo con el uruguayo Marcos Landa tuvo algunos pelotones con maniobras interesantes entretenidas no así tanto en la punta donde como largaron llegaron no lo podía creer Trota como se peleaban sus pilotos no muchachos así era el mensaje a Landa y a Benvenuti con Catalán Magni que se atravesaban el ingreso a la recta principal ganaba Mariano Werner segundo Canapino cómodo puntero del campeonato tercero Castellano cuarto Di Palma que está segundo en el certamen luego Agrelo Giannini Costanzo Jacos Santero y Arduzzo los 10 primeros en San Nicolás